Animales que recibieron el dedo medio de la evolución A veces la evolución solo quiere meterse contigo. Aquí están algunos pobres animales a los que la evolución les hizo una faena. Mira el video completo para conocer la criatura más fea del planeta y ve el último, que es también la razón por la que tengo problemas de confianza cuando se trata de la naturaleza. Número 10. Blobfish El pez globo tiene el honor de ser el pez más feo del mundo. Parece que la evolución no lo ha tratado bien. Este grotesco pez se parece a un hombre calvo con grandes labios, pero créeme que hay más. El pobre pez ha inspirado miles de memes que ridiculizan su triste aspecto, lo que confirma mi teoría de que los humanos son los bullies de este planeta. Pero, en realidad, el pez globo reside en las profundidades marinas a una profundidad de entre 610 y 1220 metros, donde su aspecto es normal. A esta profundidad, la presión es 120 veces mayor que la de la superficie. Cuando traes al pez globo a nuestro entorno de baja presión, se infla como un globo. Bueno, tal vez la evolución le perdonó a este. Número 9. Kiwi Este es un pájaro que se parece más a una fruta que a un pájaro. Tal vez la fruta tiene más posibilidades de montar una defensa exitosa contra los depredadores. Quiero decir, ¿por qué hacer esta evolución? ¿Incluso los pollos pueden volar? Bueno, a veces. Este triste pájaro parece que lo único que puede usar, aparte de sus patas, es su pico, que utiliza para comer gusanos y otros alimentos. No tiene manos, ni alas, ni nada que se le parezca, lo que le deja indefenso ante los gatos y otros mamíferos que solo quieren meterse con él. Por si esta humillación no fuera suficiente, la evolución dio al kiwi uno de los huevos más grandes en proporción a su tamaño corporal, lo que hace que sea un dolor de cabeza para poner huevos. Número 8. Pavo real. Una cosa está clara, el pavo real es, por sí solo, el Hollywood del reino animal. Se trata de un ave del mundo del espectáculo que se ha perdido en la selva, pero tiene su propio precio que pagar. Su largo plumaje lo hace casi ciego por detrás, sobre todo cuando hace su rutina de baile exótico. Y tampoco es un gran volador con su pesado plumaje. Los pavo reales son torpes y el despegue lleva cierto tiempo que puede ser su último intento si hay un depredador detrás. Pero a las hembras les encantan sus vistosas plumas, así que, ¿qué puede hacer la evolución? Por lo general, los machos que están mejor equipados para huir de los depredadores no son los preciados pájaros de exposición. Esto significa que el pobre pavo real está condenado a volverse más y más débil. El siguiente de la lista te va a gustar totalmente. Número 7. Babosa de plátano. Las babosas de plátano son plátanos babosos sobre ruedas. De acuerdo, las ruedas son muy lentas para una cosa. Las babosas son todas hermafroditas, lo que significa que son tanto macho como hembra y tienen ambos órganos. Esto puede parecer que puede resolver muchos problemas. Cuando dos babosas se encuentran para hacer bebés, insertan sus partes en la otra. Espera, la historia no ha terminado. Una vez terminado el acto, una de las babosas se lleva a mordiscos la parte masculina de la otra. Y no, no vuelve a crecer. La babosa con la parte perdida lleva su vida como una hembra. Esto es salvaje. La evolución está más allá de mí. ¿Por qué harían un arreglo tan extraño? Número 6. Pandas. No me malinterpretes, me encantan los pandas. ¿A quién no le gustan estos adorables peluches gigantes? Pero seamos sinceros, son bastante tontos y son malos para hacer bebés. Son el único animal que apesta en esto. Sé lo que estás pensando ahora mismo. Los pandas son tan mimosos, ¿verdad? Bueno, no entre ellos. Para una especie que está a punto de desaparecer, los pandas macho y hembra deberían gustarse un poco más. Las hembras solo tienen ganas de acción una vez al año. Y créeme, los machos son tan tontos como para perder esa oportunidad. Pero este no es el final de sus problemas. Su dieta de bambú tampoco es demasiado buena. Mientras que otras partes de su cuerpo, como sus mandíbulas, se han fortalecido para poder masticar el bambú, sus estómagos aún no se han adaptado a la digestión del bambú. Número 5. Pereza. Tengo que admitir que solía envidiar a los perezosos. Se lo toman todo con calma y duermen 10 horas al día o más. Pero ahora, después de investigar, me da pena. La evolución les ha dado una buena bofetada. ¿Sabías que los perezosos pueden tardar un mes entero en digerir una comida? Tienen una temperatura corporal baja para conservar la energía. Y si está demasiado baja, las bacterias de su intestino dejarían de digerir su comida. Así que esto significa que no podrán obtener ninguna energía de ella. El perezoso es un animal con tan poca energía que hace caca una vez a la semana. Tiene que bajar del árbol para eso, lo que no es la mejor idea porque el perezoso está indefenso en el suelo. Añadiendo su mala vista a la lista, todos podemos admitir que el perezoso es uno de los peores casos de la evolución. 4. ZOOMFISH Hace dos años, el pez luna se convirtió en un fenómeno viral debido a que una chica despotricó del pez en Facebook. Llamó al pez luna gran idiota y la mayor broma de la Tierra. El pez luna es el mayor pez óseo y pesa hasta 2,26 kilogramos. Tiene poca circunferencia, lo que le hace parecerse al plato más grande del océano. La evolución ha hecho a los peces de tal manera que hay debate sobre cómo se mueven. Tiene poco control, algunos creen que lanza agua por la boca para orientarse. No tiene aleta trasera ni vejiga natatoria, por eso pueden quedarse atascados en el fondo del océano. El pez luna también pone la mayor cantidad de huevos que cualquier otro vertebrado a la vez, la asombrosa cifra de 300 millones. 3. POLILLA DE LA LUNA La polilla de la luna adulta no tiene boca, lo has oído bien. Esta polilla no se alimenta en absoluto, muere después de convertirse en polilla, aparearse y poner huevos. Entonces, ¿qué sentido tiene crecer hasta convertirte en un adulto si no se va a alimentar? La polilla luna solo crece para aparearse, produce descendencia y muere. Vive entre 7 y 10 días. Tampoco tiene un tracto digestivo, vive de la energía que recogió mientras estaba en la etapa de larva. Aunque la evolución le robó la boca a esta polilla, tiene algunas tácticas desagradables para deshacerse de los depredadores. La larva puede vomitar a sus depredadores para evitar ser devorada. Yuu, si crees que esto es horrible, el siguiente te provocará una mini explosión en tu cerebro. 2. Hiena La evolución se inspiró en el noble principio de la igualdad femenina y dotó a las hienas hembras de un pseudopene. Esto hace que sea muy difícil distinguir a un macho de una hembra. Lo más difícil es que ellas tienen que dar a luz a sus bebés a través de este estrecho tubo. Esto no es todo. Las hienas hembras tienen que retraer este tubo antes de que puedan hacer un intento de concebir de una hiena macho. Créeme que no es fácil. Es como girar un calcetín hacia adentro por sí mismo. Este pseudopene se comporta más o menos como la cosa real. Nadie sabe cómo y por qué las hienas hembras evolucionaron así. Sigue siendo un gran misterio. ¿Por qué la evolución decidió torturar a un animal de esta manera? Muchas de las hienas recién nacidas mueren asfixiadas tratando de salir del estrecho agujero. 1. Bavirusa Los colmillos pueden ser útiles en la naturaleza. Puede utilizarlos para luchar contra posibles competidores o para arañar la corteza. Sin embargo, la bavirusa tiene la deudosa distinción de ser empalada por su propio colmillo. Se cree que estos colmillos son útiles para atraer a las hembras, al significar la aptitud genética. Aunque nunca dejan de crecer, y a menos que se rompan, pueden provocar una lenta lobotomía en al menos una especie de bavirusa. La evolución puede ser brutal. En Indonesia, el aspecto demoníaco de los bavirusa ha inspirado máscaras de rakshas, demonios míticos. Estos colmillos pueden llegar a medir hasta 43 centímetros y suelen ser los machos de mayor edad los que corren el riesgo de morir apuñalados. ¿La evolución realmente estropeó a estos animales? ¿Cuál fue el peor trabajo de la evolución? Cuéntanos en los comentarios. Trabajamos muy duro para hacer estos videos para tu placer visual exclusivo, así que dale al botón de me gusta y suscríbete a menos que quieras tener 7 años de mala suerte.